Me complace amarte, es lucha cristiana de tu amor Es escalofriante, tenerte de frente, sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa cosa siempre Y entre todas esas cosas, déjame querer, entregarte a mí No te pararé, contigo yo quiero envejecer No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Contigo yo quiero envejecer Contigo mirarte, cada movimiento, el vicio que tengo Me gusto valorarte, nunca olvidarte, regarte los tiempos Contigo yo quiero envejecer Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, 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 no Contigo yo quiero Me deseo Me deseo Me deseo